Sobran razones para entregar el galardón nacional de periodismo por su larga trayectoria a Ramiro del Solar. Ok, vamos al aire en 20 segundos. Bienvenidos a una misión más de toda la verdad. Agradezco de antemano al secretario de Medio Ambiente que haya accedido a venir al estudio. Bienvenido. ¿Fue accidental este incendio? Sus nombres aparecen muy claramente. Yo no voy a prestarme este burdo espectáculo. ¿No? ¿Piensas de casualidad que tengo un canal de televisión para chingar mis otros negocios? ¿Qué tal, mi amor? ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! Clarita, ¿me dejó entrar? ¿Te parece si vemos una peli? No puedo. ¿Por qué? Tengo un date. ¡No, no, no! ¡No, no! Alex. Este fue un trauma craneal que le mató inmediatamente. Continuamos con el caso que ha conmocionado a todo el país. La muerte de Alexia Valle, estrella olímpica. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! Le aseguro que voy a llegar al fondo de esto. El teléfono celular de Alexia no aparece por ningún lado. Estamos empezando otra línea de investigación. La posibilidad de un amante. ¡Michita! ¡Mi amor! Quiero a todo el equipo focalizado en el caso Alexia. No somos un noticiero deportivo ni de chismes. Estoy hablando japonés. Ahora trabajar, por favor. ¿Qué interés podría tener el famoso Ramiro del Solar en desviar la atención hacia otros sospechosos? Te estás metiendo en terrenos muy peligrosos. Nos están metiendo. Ya tenemos un culpable. ¿Y qué quieres a cambio? ¿Por qué no hablan de la huella que apareció en la casa de Alexia? La huella consagré. Porque el dueño de esa huella es el verdadero asesino. Soy inocente. Yo, Ramiro del Solar, voy a indagar por mi propia cuenta para dar con lo que en realidad le ocurrió a Alexia Baño. Porque esto es toda la verdad. Le duela a quien le duela.